Este lunes la Policía de Colonia realizó varios allanamientos en los departamentos de Canelones, San José, Soriano y Colonia, que terminaron con 13 hombres detenidos a los que se les incautó droga, dinero, armas y municiones. Tras la audiencia de formalización de este martes, la fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas, confirmó que se logró la condena con prisión de 12 personas por los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes, suministro, tráfico de armas y receptación. Son penas que comienzan con un mínimo de dos años y hacia arriba, ese es el mínimo, salvo en el caso de dos personas que por el tipo de delito que se le imputó específicamente se podían beneficiar con el régimen de libertad prueba y fue porque además tenían su condición de primario porque además lo permitía la ley 19.889. En los últimos 18 meses, la justicia de Colonia ha formalizado a 78 personas por varios delitos. A menos de un año y medio llevamos 78 personas formalizadas por el tráfico de sustancias estupefacientes, por los delitos de asociación para delinquir, los delitos de falsificación ideológica por particular, los delitos de receptación y los delitos de tráfico y tenencia de armas de fuego y tal vez se me está quedando algún otro delito porque también tuvimos en alguna oportunidad la imputación de delitos a personas que eran funcionarias públicas públicos en otras instancias de esta operación que mientras la doctora continúe en la fiscalía vamos a continuar con la investigación. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.